Las caricaturas Retrato realista Comisiones Hola soy Pan con Falta y recién estoy empezando como artista Buen día unas palabritas que esperas de este Comic Con El primer evento en que participaste Sí, 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 o sea, la primera vez que estoy detrás de... Y no estoy como compradora o consumidora en ese caso Todos son tus dibujos De hecho no, son de mi amiga, pero ahorita está haciendo cosplay Así que estoy ahorita cuidando sus trabajos Sí, esos son sus trabajos ¿Alguno de sus dibujos que te guste más de ella? De hecho, mi favorito que sería el de Tony Stark Ah, el de Spiderman Ese es su favorito Lebo Yarko Caricaturas aquí de Leo Messi Caricaturas en vivo, ¿no? Es grande local Aquí la zona Lego Con los personajes, ¿no? De los superhéroes Los precios de los productos Aquí hay casilleros Aquí hay casilleros, guardarropas Bueno, bueno, ¿qué hay a esto? Vamos, vamos, vamos Bote Bote Este video llega gracias Que le pude ganar la entrada con Fanta Manual para compras Manual para compras Aquí podemos ver Miren, ¿no? Como este felino Ahí sus... Es una liebre Representando al país El inigualado de Wolverine, ¿no? Tipo las películas Talleres de escultura Aquí como con cuerpo humano El ataque a las titanes, ¿no? Este sería la impresora en 3D, ¿no? ¿Algo que me puedan decir De lo que están mostrando hoy día? Claro, bueno En realidad la impresión 3D Es parte de la revolución industrial 4.0 Y lo que nosotros estamos haciendo Es exponer al público en general Lo que hoy en día se puede hacer posible Gracias a esta nueva tecnología Que nosotros como Lima Garage Lab Estamos trayendo acá al Perú Estamos dándole educación A las personas que quieran saber Cómo diseñar sus propios objetos Cómo prototiparlos En un software muy básico Y muy sencillo de usar Y también cómo y dónde pueden adquirir Esta impresora Desde la comodidad de su hogar ¿Están brindando talleres? Sí, de hecho sí Nuestros talleres están siendo brindados Ahora de forma mensual Ahora si las personas desean saber Cómo poder adquirir una impresora También pueden venir, acercarse Y poder conversar totalmente Sin compromiso con nosotros Somos Lima Garage Lab En Facebook e Instagram Nos pueden dar like, seguir Y pueden escribirnos también un mensaje Eso es lo que me dice Eso es lo que me dice que están Aquí en el Perú brindando Y como ven hay de todos los tamaños Y muchas formas, muchas formas Aquí hay gente que se está acordando de Chucky Aquí está Aquí está Pero no es el Chucky que todos conocemos Bueno Se puede programar en tu tablet Tu celular es tu control remoto Budi, Budi Edad, ocho años Veinte sensores y cámaras que lo proveen de información Solo en cine Hora de jugar Aquí la gente haciendo la respectiva fila Para poder coronarse en el trono Alegría total Hoy día no hay tanta gente Día premium Pero ya la gente esperando para fotografiarse Foto de afiarse Miren, pues viene muy buen acabado Que sirve para que las fans disfruten El selfie en este caso, no? Con su sable, sable, sable Como dice el traje De verdad que muy buen acabado La cámara anterior estaba sacándole los detalles Bueno, bueno Aquí me comentan que Star Wars el año anterior Estuvo en la entrada Ahora lo han cambiado de lugar Pero todavía no está abierto al público Pero se ve bien completo, de verdad Con todo, todo Imágenes de las películas De la historia de esta franquicia millonaria Y ahí podemos ver los detalles de Star Wars Acompaña, no? El Cristo Morado Referente de... Aquí de los clientes peruanos Completo, completo El Comic Con Aquí el nombre de los artistas Que nos han dejado Las pinturas que vamos a ver a continuación Interesante, aquí la de la arañita John Wick El inolvidable Guasón, no? El origen del Guasón, próximamente El Batman El Batman El Batman El Batman de siempre Nos vemos en el infierno Popeshe, Popeshe Espinacas Is Star Wars El... El Rey El Rey León Todos los detalles que pueden ver Todos los detalles que pueden ver Aquí en esta parte que sería cerca El escenario La Ranger... La Ranger amarilla, no? Y su nombre real, no su nombre de personaje Claro que no puedo reconocer a todos Y el gran Oliver Jason David Frank Fumicón Latinoamérica La gente aprovecha el fondo para sacarse La foto Del recuerdo Esta es la zona Tai Loi Auspiciador del evento Y trae a los Reckers, pero Los actuales, no? A los actuales Power Rangers Los clásicos colores El rojo, el amarillo Aquí un Megazor Un Megazor Cuidado se están cayendo Go Power Rangers Aquí más artículos de los Rangers También de Transformers Nadie quiere Power Rangers Aquí hay más Power Rangers Y más Power Rangers Aquí artículos de Marvel 29.90 29.90 Aquí también como Funko, no? El Spider-Man Las cajas para que la gente pueda comprar Zona coleccionista de Tai Loi Los Legends Un Wolverine Una Wolverine mujer Wow! Estos X-Men que yo veía Pues la serie de antes La serie de los 90 Los Transformers también Tamaño más grande El guantalete de El guantalete de En tamaño En un tamaño más proporcional, no? Bonitos, bonitos detalles que ha traído Tai Loi para los fanáticos Más detalles de Hasbro y los Transformers Pequeñitos, no? Pero bonitos, bonitos recuerdos Que estamos teniendo aquí En este evento Estos parece que no están en la venta para el público O si, pero miren que bonito, de verdad Estos villanos Del Ranger Bueno, del Hombre Araña Que yo veía en los 90, no? De las mejores series, dicen mucho Y aquí otro guante de poder Las fotos del recuerdo Ya hay un número de público regular, por decirlo Llevamos casi una hora y media Ya, aquí adentro Sonrisas por un montón Sonrisas por un montón Lo amamos de todo Era así Enséñame como es Ahí está que corre, ahí está que corre Ya Está con la Supermoto Nuestro youtuber Genial Chécalo, chécalo Sí, sí, ya está corriendo Sí, sí, ya está corriendo Sí, sí, ya está corriendo